Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, o buenos lo que sea, dependiendo de dónde estén y a qué hora estén. Yo soy Juan Antonio Rosado y esto es Grandezas de Lilliput, un espacio y un tiempo para las artes, la lengua y la literatura. Si no te has suscrito a este canal, hazlo ya. Siempre habrá sorpresas para quienes se interesen por las cuestiones culturales. Voy a empezar el programa de hoy con una pregunta. ¿Quién no sabe o ha oído hablar de la Edad Media europea? Por lo general, para la imaginación popular, acostumbrada a las películas hollywoodienses o a los lugares comunes, la Edad Media es una etapa de oscurantismo, en que no prosperaron las ciencias y el arte, así como la literatura. Estaban todos sometidos a lo eclesiástico, todos sometidos a lo eclesiástico, al poder eclesiástico más bien. Y como toda aseveración tajante, se trata de una verdad a medias. Yo creo que más mentira que verdad. En primer lugar, la Edad Media europea fue una etapa de la historia que duró más de diez siglos y que no se vio de igual manera en distintas zonas o en distintos periodos. Justo por la presencia de los árabes, por ejemplo, en España fue muy distinta la Edad Media del resto de Europa. No puede entenderse quizá gran parte de la literatura medieval sin el oriente, sobre todo India y países árabes y judíos que convivieron durante mucho tiempo en la península ibérica. Tengo aquí justamente conmigo a Carmen Helena Armijo Canto. Carmen Armijo es investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológicas y Catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras. Es especialista en la cultura y literatura medievales y renacentistas. Sus campos de interés son la cuentística medieval, también la influencia oriental en la literatura medieval, las relaciones entre la música y la poesía y el desarrollo del libro durante el medioevo europeo. Fundó, bueno, ha también participado en distintos ensambles musicales o grupos de música medieval. El grupo Armonía 3, por ejemplo. También el grupo musical llamado Segrel, el grupo Segrel. Uno de los discos del grupo Segrel del que vamos a hablar hoy se titula justamente Los Sonidos de la Lírica Medieval. Entonces, de lo que se trata es de recrear el mundo lírico y musical de la Edad Media. Yo a Carmen Armijo la conozco desde hace, ¿qué será? 1988. ¿Cuándo nos conocimos, Carmen? En el 88. Yo creo que más o menos. 87, 88, 89. Ajá. O sea, ya llevamos mucho tiempo y yo desde que te conozco, desde que te conozco, eres una apasionada de la Edad Media, te encanta la Edad Media, todo lo medio. Hasta la gastronomía medieval. Una vez yo recuerdo que me prestaste un libro de recetas medievales donde venía una receta para ser gato. Digo, solamente faltaba que tú cocinaras eso, ¿no? En tu casa. El gato, sí. Jamás iba a ser, pero sí. El que se comía su... El cerebro se volvía loco, así que había que sacárselo bien. Había que sacar el cerebro bien del gato. Del gato, sí. En fin, pero bueno, tu especialidad, más que la gastronomía, que bueno, ya sabemos que la gastronomía es un arte, pero tu especialidad es la música medieval y, por supuesto, la literatura medieval, sobre todo la poesía medieval. Has escrito varias obras importantes, por ejemplo, la fábula inmundo sobre Odo de Cheritón y el libro de los gatos, hablando de los gatos. Por eso se me ocurrió lo de la receta del gato, porque yo te recuerdo como una gran lectora del libro de los gatos. No creo que sea un libro muy famoso de la literatura medieval española. Yo creo que es poco conocido, ¿no? El libro de los gatos. Sí, es poco conocido, pero con este trabajo vemos lo que un libro poco conocido, todo es la visión del mundo que te puede dar. Es un libro muy poco estudiado. El gran estudioso de este libro es Bernard d'Arbol, francés, y cuando recibió mi libro, bueno, que le gustó mucho, estuve en un homenaje, él dijo, el especialista en el libro de los gatos soy yo. La segunda es Carmen Arbijo, no hay tercera. Así que, así que, ahí está. Oye, espero que en otra ocasión tengamos oportunidad para charlar sobre el libro de los gatos, que nos supongo hay algunas que se remontan a Oriente, se remontan a India. Muchos. A India, Mesopotamia, a todo, claro que sí. Ahí está todo el... Hoy vamos a hablar de los sonidos de la lírica medieval, y aquí tengo tu disco. ¿Cuándo surgió el grupo Segrelle? ¿Y por qué surgió el grupo Segrelle? Porque antes tenías Armonía 3 más 1, y tenías otro grupo también de música medieval. Sí, el primer, el primer grupo fue... También la Gironda, ¿no? Tenías un grupo... No, ese es de Manuel, la Giralda. La Giralda, la Giralda. Ese es de Manuel, sí. De Manuel Armijo. Sí, Magia Armijo. El primero fue Cinenómine. Yo lo hacía con, 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 con Lourdes Paz, una que era oboísta y también flautista, y otro percusionista, pero fue en los setentas. O sea que realmente fuimos casi de los primeros que, que nos, que nos metimos al estudio de la música medieval, en, en este sentido. ¿En México? Segundo, en México, sí. Yo creo que, y después hicimos este, este proyecto con el doctor Prieto, con Luis Prieto, este, con Rebeca, que se llama Armonía 3 más 1, porque entró la cantante Rebeca, y, este, hicimos el primer acetato de, de música medieval, que creo que tú lo tienes. Yo lo tengo. Que, 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 sí. Y además, este, pues estaba en esa, en ese tiempo también un grupo que, que empezaba también, que sonaba en los tiempos pasados. Siempre me gustó todo lo del, lo del medioevo, y este grupo después, el de Segrel, empezó ya, y yo lo, lo, lo fundé yo en 1996. Porque yo, al estudiar literatura medieval, y toda la lírica medieval, este, veíamos que las jarchas mosárabes, pero, y decíamos que se cantaban, y nos decía, claro, y además lo están prohibiendo, porque salen las partidas, estas jarchas mosárabes, estas, estas cancioncillas, que además se bailan y las cantan las mujeres, deben de ser, pues, con movimientos eróticos. Lo, lo dice Alfonso X en, en las partidas, y también el mismo Maimónides está, está hablando de esto, ¿no? Y después veíamos que, que la poesía de, 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 la poesía galaico-portuguesa, que vemos, que, pues, es otra ya en el siglo XIII, la poesía, las cantigas de amigo, que se parecen en, por el tema de la, en boca de mujer a las jarchas. Entonces, vemos también las cantigas de amor, que viene de toda la influencia de los provenzales, las de Escarnio, Santa María, etcétera. Pero todo lo, yo lo leía siempre. Y entonces, yo desde la carrera, hasta yo hice un pequeño bosquejo de lo que yo digo, pero esto solo lo estoy leyendo. ¿Qué pasa? Yo no estoy viendo la literatura como se debe de ver. Entonces, bueno, fundamos el Grupo Segrel, ahora, este, este, ¿cómo se llama? Tiene, yo creo que mucho, este, es muy, es conocido, lo dirige Manuel Mejiar, mi hijo, y él se ha dedicado, no solo a la medieval, sino, ya tú platicarás con él también, de, de esto. Pero a mí, fundamos eso para, para hacer toda esta reconstrucción, toda esta reconstrucción, que empezamos de, que yo les digo, para, para entender toda esta parte de la música, tenemos que ver también la parte, las circunstancias geográficas e históricas. Porque de todo, de los árabes, nos llega toda esta influencia, pero de los Pirineos, nos llegan toda la influencia de los, de los trovadores franceses. Entonces, mi idea fue eso, fue esta reconstrucción. Y no fue lo primero que hicimos, no fue este disco de la lírica, que es el que estamos hablando, lo primero que se me ocurrió hacer fue el cantar de Miosi. Claro. Porque fui a su, como fui al, al aniversario de Miosi, de sus 900 años a Burgos, escuché un disco y dije, no, yo quiero hacer otro del cantar de Miosi. Sí, qué, qué bueno que, que dices esto, porque desde, hace ya varios, supongo, siglos, se cree que la literatura debe leerse en silencio. Y eso es mentira, en la antigüedad siempre pasó la literatura por el oído y muchas veces se recitaba o se cantaba, se memorizaba, por supuesto que la memoria era fundamental, porque incluso hubo poetas, poetas analfabetos, eso ya lo sabemos. Poetas que simplemente memorizaban toda la poesía y la recitaban, ¿verdad? Y qué bueno que, que retomas esto. Los memorillas. Exacto. Y lo que dice, yo creo que, sí, pero yo creo que esto que dice Juan Antonio es muy importante, porque, sí, este, bueno, que lo que me estás diciendo ahorita, porque realmente la lírica medieval no fue pensada para hacer, para escribirse, sino para cantarse. Entonces, dentro de todo este proceso creativo, antes que la escritura se encuentra esta tradición orana. Yo creo que eso es muy importante y entonces el vigor de la música aunada con, en este tema, en esta lírica que está, el tema principal es el amor, aunada al amor, realmente es muy importante. Entonces, se trata realmente de esto, de un juego entre dimensiones, entre la lengua y el cuerpo, porque, como dice Suntor, es el cuerpo corporal, es esta fuerza corporal entre la letra y el baile, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Sí, justamente Jacques Le Goff tiene una serie de reflexiones sobre el cuerpo en la Edad Media, ¿verdad? También. Yo no sé en qué influye esto también, por ejemplo, en la danza. En las danzas, yo no sé cómo se hayan podido reconstruir. No había, no hay coreografías medievales de la época y la notación musical estaba todavía en pañales. No se sabe, por ejemplo, en qué tiempo se quería que se tocara una pieza o incluso la cuestión rítmica estaba todavía como que en pañales. ¿Cómo hacen para reconstruir esto? Sí, pues estos los hacen realmente los músicos, porque este trabajo realmente tuvo que ser en conjunto de una especialista, yo en literatura, y uno especialista en la música. No puedes hacerlo solamente, yo lo quería hacer, yo tocaba, tocaba la flauta sobre todo, pero de amateur, realmente como de amateur. Pero tendría que ser alguien que se dedicara realmente a estos problemas que tú me estás diciendo. Porque sí, las partituras no tenían los compases, estaba el tiempo como es que lo ibas a hacer. Y eso, toda esta parte de este disco, por ejemplo, este disco es muy bonito, este disco de los sonidos de la lírica. Porque fue gracias a un proyecto PAPIME, que son tremendos, porque como no había mecenas, teníamos estos proyectos. Y yo puse uno que era comprensión de textos que tú te acordarás, y que mejor no recordamos, no recordamos todo. Pero recordamos que yo te dije, comprensión de textos medievales, no lo podemos hacer si no tenemos realmente esta relación, realmente de esta música y poesía, verlo en su conjunto. Entonces, yo creo que eso fue lo más importante. Y fue gracias a este taller que hicimos, además en la facultad, que duró varios meses, además, con los estudiantes. Iban estudiantes de músico y estudiantes de literatura. Entonces, primero hicimos el disco. Y después hicimos con especialistas de todos los países este libro, Los sonidos de la lírica. Si no lo tienes, yo te lo voy a dar. Pero entonces, el libro acompaña al disco, porque este es lo principal. En la Edad Media se escuchaba, se escuchaba la música y se escuchaba todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que este es el principal objetivo. Y yo se lo digo también a los estudiantes, ahora no podemos nosotros solamente leer. Por ejemplo, empezamos, yo creo que en esta lírica, además, se ve la evolución de la lengua. Porque empezamos con latín, que también había canciones en latín culto, pero también había en latín vulgar, en romance. Entonces, en ese disco vamos a empezar con uno en latín. Entonces, vemos la época, ya en el siglo XI, son como dice Margit Fein, son como lo, podemos trazar como un árbol de la lírica española con cuatro grandes ramas, que se van formando estas ramas con el paso del tiempo. Entonces, en esas ramas, que ahorita las vamos a ver un poquito y vamos a escuchar, se pueden apreciar muchos rasgos compartidos en la temática, en la forma, en la música y en la iconografía, entre otros. Entonces, el antecedente, el primero, es toda esta influencia que viene en el sur del siglo XI y XII, durante los califatos árabes. Entonces, a mí me gusta mucho porque eso nos da también, la música nos dice de qué época se está tratando. Entonces, con una importante población judía, entonces aquí está la lírica mosárabe, las jarchas y la lírica judoespañola. Entonces, pero es siempre unida con música. Yo sé lo que quiero que quede muy claro, que no es solamente, que no es solamente leer una jarcha, no es solamente, no es solamente eso, ¿no? Y mucho menos en silencio, Carmen, mucho menos en silencio. Y mucho menos en silencio. Y si no, por lo menos lo cantas, te pones a cantar alguna, alguna, alguna cosa, ¿no? Con alguna escala modal. Con alguna escala modal. Modal. Se usaban las escalas modales mucho. ¿Cómo vemos cómo la, la, tenemos el latín, ahora el mosárabe, son de las jarchas? No sé si quieres poner un poquitito, pero, aunque sea tres minutos, de una jarcha, así que, el de la jarcha puede ser la número dos. La número dos, vamos a ver. Esta que se llama, ¿qué faremama? ¿Qué faremama? Aunque sea solo un rato, sí, ¿qué faremama? Sí. La recuerdo. Aquí va. Meuhabib Esayana. Interpretación de Segerel, evidentemente. ¿Sí? y 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 el mosárabe ya desapareció es una lengua romance que desapareció hace mucho desapareció hace mucho desapareció hace mucho por ejemplo pudo quedar otro en de aladino lo que tú quieras pero el mosárabe es una una lengua muerta totalmente que quedó en esto solamente pero es muy muy bonito ver esto pero sobre todo yo lo que sí quiero recalcar es esta parte este como como que tenemos esta influencia oriental en esta en esta música y que ya sabemos en todo el arte y qué va a haber arte al jameado pues aquí está en al jameado también pero yo si quiero este que era muy diferente la concepción del cuerpo femenino que la del cuerpo perdón este con los con esta cultura de las jarchas, con el Kamasutra, etcétera, que hay hasta posiciones de las jarchas que te le está pidiendo una jarcha muy erótica, al cristianismo, con Vajayana, que era un honor y un privilegio, y es una gloria del cuerpo, de los olores, muy diferente a San Juan, el del apocalipsis, a como trataba el cuerpo. Entonces, vemos todo lo que podemos sacar de estas cancioncillas en voz de mujer. Entonces, por eso sí quería, este es uno de los ríos y que está de más, y la más bonita, y la más, la jarcha más antigua, es esta de Tantamare, Tantamare, Javid, Tantamare, enfermiron belios midios, edolen tan mali. Es una belleza, esta, esta, que tiene música también, de tanto amar, de tanto amar, amado de tanto amar, enfermaron unos ojos antesanos, a, a, ¿cómo se llama? Ese sería el primer río, el primer río, teníamos ya la, lo latino, el primer río en, en gracias a, a, a las peregrinaciones a Santiago de Compostela, durante la época de Alfonso X el Sabio, y entonces aquí tiene su auge la lírica galaico-portuguesa. Pero también, yo cuando lo estudié, con muy buenos maestros, porque sí es cierto, pero a mí me, cuando lo estudié, me dio las ganas de hacer esto, de hacer este disco, digo, pero es que, todo lo leemos, y este, y lo pudimos hacer, que eso es lo bueno, ¿no? Entonces, de la lírica galaico-portuguesa, hay canciones de amigo, que van a estar en, en voz de mujer, como las jarchas, cantigas de amor, que son las grandes poesías de los trovadores, descarno y maldecir, que te están criticando por algo, que a ver cuál vamos a poner, y las cantigas de Santa María. No sé, y es en galaico-portugués, aunque en esta época, con el rey sabio, que se le considera, casi el que, el padre, no me gusta decir, padre de la prosa, y del castellano, porque empezaron ahí, con todos los, los, los partidas, y todo, este, vemos cómo la poesía, sigue en galaico-portugués, no en castellano. Entonces, si quieres poner alguna, ¿por qué no ponemos la número seis? Sí, vamos a poner la número seis, en esta que acabas de poner, Kefare Mama, ustedes, eh, utilizaron, una escala, muy oriental, ¿no? Porque, y lo, porque, por ejemplo, la, la, la música, el canto gregoriano, y, y otro tipo de música medieval, utiliza más bien escalas modales, sí, que son herencia, de alguna manera, de las viejas escalas griegas, sí, pero esto no tiene nada que ver, esto es una fusión, justamente, de oriente con occidente, sí, en plena edad media, hay una especie de mini globalización, en la que, digamos, penetra, todo el, el mundo oriental, a través de los árabes, es decir, árabes y judíos, en la península ibérica, yo creo que fue un momento muy rico, culturalmente fue muy rico. Es que, y yo creo, Juan Antonio, que no solamente en la música, sino en todos los sentidos, nos llega esta influencia, porque nos llega la influencia también, de, de, de los aromas, de la limpieza que iban al jaman, ellos, los, los hombres en la bañada, las mujeres, a los baños, a los baños, a los baños, de todo, como ahora, se enteraba uno de todo, de todo, así que a nadie, a todo, se bañaban, es otra vestimenta que van a tener los del sur, a los, la comida, bueno, tú que eres de descendencia, también los dulces árabes, las, las, las albóndigas, las comidas, todo esto, que este, que, que nos llega de los árabes, y evidentemente, es también esta música, este, esta, esta soltura, toda, toda esta, que los del norte no iban a tener. Sí, bueno, solo hay que ver lo que es la, la mezquita de Córdoba, ¿no? por ejemplo, o, o la alhambra, para darse cuenta de esa majestuosidad, eh, y, y bueno, en literatura, en materia de literatura, tenemos el Panchatantra, de la antigua India, por ejemplo, el Panchatantra, que es un libro antiquísimo, de la antigua India, cómo se traduce del sánscrito al persa, y luego del persa al árabe, y luego los árabes lo llevan a España, y me parece que fue justamente Alfonso X el Sabio quien lo hizo traducir al castellano, ¿verdad? en la época del sí fue en Kalila Badigna, el Kalila Badigna, y muchas de esas fábulas y cuentos, ¿no? que, que hay algunos incluso que, que se, que también están en las mil y una noches, sí, sí, del Panchatantra. Todo eso, algún otro, sí, toda esta influencia oriental que hemos hablado, y no solamente del Panchatantra, de las mil y una noches, que después, aunque nos, nos vayamos en otra cosa, pero, que es el, de las cuentística, que se traduce de oriente, que es la principal, el sendevar, el sendevar, es realmente, una parte, de las mil y una noches, eso yo ya lo estoy estudiando, por eso que estoy estudiando esta parte, de la, de la influencia oriental, es toda una parte, de las mil y una noches, o sea que, uno dice que las mil y una noches, lo conocemos, hasta Galán, del siglo dieciocho, ya tenemos esa parte completa, de, de las mil y una noches, es una maravilla, la verdad es una maravilla, es todo lo que nos llevaron los árabes, y es una maravilla. Las mil y una noches, fue un libro que se, se, se escribió durante, este, diez siglos, por lo menos, los textos más antiguos, por lo menos, datan del siglo nueve, o diez, y hasta el siglo dieciocho, siguió, siguieron escribiéndose, siguieron incorporándose, textos, pero muchos de esos vienen de la India, ya desde, este, digo, son más antiguos, y ya incluso penetraron en España, este, penetraron muchos de esos cuentos en España, desde antes, incluso, se, se cree que Cervantes, llegó a escuchar varios de esos cuentos, y de esos relatos, cuando estuvo de esclavo en Argel, durante cinco años y medio, Cervantes. exacto, sí, así que, es una maravilla, la oralidad. No, no se puede, no se puede negar la gran influencia de Oriente, en, en la literatura medieval, es, es imposible, pero tampoco en la música. Tampoco en la música, en la comida, en, en los costumbres de, vine, en la, en la vestimenta, yo ahorita que estuve viendo la vestimenta y las armas, no importa que nos vayamos por, por, por otras cosas, y, pues estábamos viendo cómo esta largura de las, de, de los mantos, de los ciclatones, etcétera, viene de Oriente, la barba, este, muchas cosas son que nos vienen de Oriente también, así que no solamente la música, que tú dices, ay, sí, sí hay una influencia, no es cierto, en tantas cosas tenemos esta, esta influencia, no, de, 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 de Oriente también, pero. Y más en España, más en España, Sí. Y más en España, más en España, sí. Y evidentemente de España, pues a América, a América, a nuestros países. Y no solamente eso, y hasta las, las armaduras, la loriga, que además era como de, de, hasta a veces como oro para que, para que no te llegara la espada, que no te hicieran algo, también viene de los, de, de, de Oriente también, de los asirios, bueno, viene desde allá. Así que Oriente, mira, no podemos dejar a un lado Oriente para entender, este, toda la literatura, yo digo que toda, por lo menos en la Edad Media no lo podemos dejar. Sí. A un lado. Sí. Voy a poner la número seis del disco, Los sonidos de la lírica, que es, pues que dis, meo amigo, ¿verdad? Me parece muy bien que, que se lea antes un poquito para ver, qué, qué diferencia hay entre solo leerlo y cuando ya tienes la música, cómo no podemos dejar, y, y, y más que se nos grave, que lo tenemos que ver, esta relación música-ecosía como una unidad, una necesidad de enseñar así la literatura. Porque si tú lees solamente, pues que dis, meo amigo, que se quer ir conmigo, el pues que a el pras, pras a mí, ven vos digo, es, o meo solas. Y acá está diciendo un poco, esta parte es, pues a él le place, me place también, también. Entonces está muy bonito, este, estas, estas repeticiones que hace. Entonces vamos a oírlo y a ver cómo es diferente, este, leerlo, aunque sea en voz alta, a escuchar con la música. Muy bien. Va. Va. No, no. No, 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 no. No es que dis, mi amigo, que se quiere ir conmigo. Que, pues, que no hay más, tras a mí, ven vos digo. Este hombre es para Dios, pues, que no hay más, tras a mí. Que, pues, que no hay más, tras a mí, ven vos digo. Que, pues, que no hay más, tras a mí, ven vos digo. Que, pues, que no hay más, tras a mí, ven vos digo. Que, pues, que no hay más, tras a mí, ven vos digo. Que, pues, que no hay más, tras a mí, ven vos digo. Muy bien. Entonces vemos con los instrumentos. Yo voy a poner la pausa. Pero vemos los diferentes instrumentos o no sé qué te parece a ti esta relación, Juan Antonio. Yo lo encuentro muy armónico, muy bien medido, el tempo perfectamente bien, muy bien calculado, muy bien pensado. Con una perfección formal. Y yo me pregunto si realmente así, con esa, digamos, conciencia y ese cálculo, lo interpretaba la gente del pueblo. Bueno, la gente que cantaba esto. Evidentemente estamos hablando de un nivel popular, muy popular, que se contrapone con, con el nivel de alta cultura. Aunque ya sabemos que toda la cultura pasada por el oído. Pero sí tiene ese aire. Ese aire muy popular. Pero ¿quién sabe cómo lo habrán tocado? Sería maravilloso saber. ¿Quién sabe cómo lo habrán cantado? Eso que dice, yo creo que es igual, este, que como nosotros interpretamos los textos literarios, los músicos interpretan esta, esta parte con la, porque acá, si es esta, 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 esta poise, que dice mi amigo, es una cantiga de amigo, y está en el cancionero de Núñez, número dos, número cincuenta y uno, del siglo trece, está editado por, o sea, que es una, que sí tenemos esta partitura, ¿no? Y acá vemos los diferentes instrumentos, que se tocaban, te toca, este, Vladimir, está tocando el Rabel, Manuel, el, 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 el laúd de cuatro órdenes, yo toco la flauta aquí, en esta, ¿quién más toca? Liam La Pestaña, es la que está cantando, o sea que somos muchos los que, los que, los que participamos, ¿no? Pero yo, yo lo que digo es que te da otro, otra expresividad leerlo, a verlo con la música como era. Totalmente, totalmente. Y además de estos, es, es totalmente diferente, además yo creo que muchos tonadas ya se la sabían, y tú lo, lo cantabas, este, de una manera, ¿no? Este. Con sus variaciones, ¿verdad? Con sus variaciones. Con sus variaciones, sí. Este, hay una que es muy bonita, es una canción de amigo, que el tema también va a ser en voz de mujer. Ahora, las canciones de amor, que este, que vemos, eh, que, 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 la, que, es, es el género de la lírica, es, sin dudas, el, el, el género maestro de la lírica galaico portuguesa, la canción de amor, que después lo va a retomar Alfonso X el Sabio, queriendo, cuando le cantas tú a una mujer ideal, entonces él dice, yo voy a ser el mayor trovador, pero de la Virgen. Pero entonces vamos a tener toda esta influencia de los trovadores franceses, del hindi francés, entonces, en esta composición vamos a oír alguna que habla de amor, y está puesta en boca de un hombre, este, este, la canta un hombre, se dirige a una mujer, y este, es, es, desde el primer verso, vamos a ver cómo utiliza la palabra señor, porque ya estamos viendo este, este léxico como feudal, entonces la mujer va a ser mi señor, y que lo va a usar también en, en este otro. A mí me gustaría oír un poquito de la cantiga de amor que me gusta mucho, la número ocho, porque es, dice, cuando eu vello las ondas, cuando veo las ondas. Entonces, entonces, esta es una cantiga realmente de amor adolorido, y a mí me gusta mucho, porque aquí el trovador se desaboga de sus penas con el mar, entonces es precioso, que al mar le está diciendo, ¿no? Dice, 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 pero, dice, lo mal dice, porque en la forma de las olas se aparece la causa de sus pesados. Entonces, dice, cuando eu vello las ondas, cuando yo veo las olas, al corpo la velida, a la del cuerpo bello, corpo, corazón. Sí, antes de poner la número ocho, yo, yo recuerdo, yo, yo, de las mil una noches, yo leí la versión, la traducción de Rafael Cancino Sassens, que es la que, la que más recomienda Borges. Sé que hay traducciones filológicamente, quizá más, más científicas, si lo que quieras, pero a mí me encanta la traducción de Rafael Cancino Sassens, porque, 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 arabiza, arabiza el español. Toda proporción guardada es un poco lo que hace Rubén Darío con el francés. Nuestra lengua es muy flexible, nuestra lengua es muy rica, nuestra lengua es muy versátil, y así como José María Arguedas, que choasiza el español en los ríos profundos, o Rubén Darío, a francesa el español, ¿no? Rafael Cancino Sassens, como que arabiza el español, como que incorpora muchas palabras y le da un aire, incluso en el nivel sintáctico, le da un aire muy árabe. Al español. Yo leyendo la traducción de Rafael Cancino Sassens, de Las Mil y Una Noches, pues me encuentro, me encuentro con un montón de cuentos, de narraciones, obviamente que incluyen poemas, incluyen pequeños poemas, en los que la, casi se diviniza a la mujer, la figura femenina. Sí, sí, sí. Como que hay un culto también a la figura femenina, o los amantes, la separación de los amantes, y cómo esta separación puede incluso llegar al suicidio, ¿no? Por parte de uno de ellos, se puede incluso suicidar y todo. Es muy interesante, se han destacado errores que tiene, por ejemplo, Denis de Rougemont en su libro El amor y Occidente. Y Occidente, sí. Sí, pero hay cierta transposición o cierto traslado de esa concepción muy árabe de la pasión, porque era una pasión desenfrenada, ¿no? En un momento dado. Claro, y el simbolismo, claro. Ajá. Y cómo en Occidente, todo esto como que se traslada a la Virgen, ¿verdad? Cosa que, pues, del mundo árabe no tiene. No tiene esa figura femenina. No, es como tú dices, yo cuando veo, que empieza desde las carchas, lo veo ya con la comparación de Bayayana, que es un elogio al cuerpo, al sexo, que es la unión con la divinidad, a lo que te dice de pecaminoso San Juan Evangelista en el Apocalipsis. O en Occidente. Yo sí veo eso en Occidente, sí, en Occidente, claro. Entonces, sí es muy importante. Y lo que dice es eso de, Ancino, de arabizar, hay un cuento que es del Goul, que es este monstruito, y él sí es cierto que arabiza la palabra, y otros le ponen otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Los efrits. Los efrits, los efrits que le ponen, ¿no? O otra cosa, ¿no? Pero sí. ¿Pero qué opinas sobre esto de trasladar el amor, ese amor-pasión a la mujer, trasladarlo a la Virgen? Sí, como lo que hace, lo que hace, este, Alfonso X el Sabio, que sí es cierto, primero, en su época de juventud, él escribió poemas de escarnio a la mujer. Unas, no sé si conoces, este, no, no, ahorita me lo voy a acordar bien, pero no, no quiero mujer fea que ante mi porta pea. ¿Sí? Muy mujer fea. Pero que ante mi porta pea, es que se eche un viento en su puerta, ¿no? Este, o que, que haga como Alemania, que parezca, no, que tenga dientes de caballo, etcétera. Y después, él lo dejó, y él se propuso, dijo, yo quiero ser el mejor trovador, en el siglo XIII, por lo menos, hay mucho que hablar de todo eso. Pero sí es cierto, entonces él dice, yo voy a ser el mayor trovador, pero de la Virgen. Pero también le dice, mi señor, como vamos a ver, sigue todo, toda el, este, pues la misma técnica también, ¿no? Y esto. Entonces, si quieres, oímos esta del mar. Bien. Vamos a escucharla. Cantiga de amor adolorido. Yo tenía esta imagen. Cuando ve yo las ondas, en las muy altas ricas, luego me veo ondas, al cuerpo la venida. Maldito, si ella y more, que me vas tanto amare. Maldito, si ella y more, que me vas tanto amare. Maldito, si ella y more, que me vas tanto amare. Nunca ve yo las ondas, de las muy altas ricas, que me lo ven a montas, al cuerpo la fregosa. Maldito, si ella y more, que me vas tanto amare. Maldito, si ella y more, que me vas tanto amare. Maldito, si ella y more, que me vas tanto amare. Amén. Maldito, se llenó el que me vas tanto mal. Maldito, se llenó el que me vas tanto mal. Maldito, se llenó el que me vas tanto mal. Porque estas sí son de las músicas. Este viene del cancionero de Vaticana y es del Roy Fernández de Santiago. Pero sí tenemos las partituras. Y aquí se hace con Rabel, que lo toca a Vladimir Bendixen, Manuel, el laud. Y la voz de Ileana, es una muchacha que estuvieron todos en el seminario. Es una cosa preciosa. Porque en el seminario que hicimos por este proyecto, Ileana Ortiz Rodríguez, el canto. Y es una que ya se fue a vivir a París. Está viviendo ahí en el, no sé si en un monasterio, no sé qué. Pero que tiene una voz divina, de veras que sí. Pero se trató de dar esto. Y a mí me gusta mucho esto, esta parte de la naturaleza que es tan importante. Y cómo te da este sentimiento. Y este viene con un librito que te lo voy a, que lo escaneen para que veas que tenemos toda la música y una pequeña introducción. Pero tenemos toda la música en este, en la lengua original y un pequeño glosario para que se puedan entender algunas pequeñas palabras, ¿no? O sea, sí fue un trabajo titánico. Y lo que me gusta es que el libro acompaña al disco. Y en este libro, en este libro de los sonidos de la lírica, este, trabajan, dice en Beltrán. Trabaja, por ejemplo, el de Cantigas de Amor. Trabaja, este, ¿cómo se llama? Elvira Fidalgo para las Cantigas de Santa María. O sea, puros especialistas para escribir esto. De la lírica catalana, Ángel Luis Ferrando. De la lírica juglaresca, que creo que no nos va a dar tiempo hoy. De Juan Ruiz. Lo hace Giuseppe Di Stefano, un italiano que es excelente. Y entonces nos dices que Juan Ruiz, su libro es un cancionero. Y nadie ha musicalizado, le ha puesto música, pero como podría haber sido, más que Segrel, que ha hecho ahorita esta parte, que lo hablaremos en otra ocasión. ¿Quién lo diría? Juan Ruiz, el arcipreste. El arcipreste de Ita. ¿No? Imagínate. Con Cuadernabía. Pero tiene esta lírica juglaresca. Oye, como Gonzalo de Berceo, que es Cuadernabía también. Sí, pero ya es Cuadernabía. Gonzalo es el maestro de Cuadernabía. Y Juan Ruiz quiso, era, jugaba con toda esta parte de, quería seguir las reglas, pero él se salió totalmente y empezó realmente con toda la cultura oficial y la cultura popular. O sea, el arcipreste de Ita rompió un poco con, con la Cuadernabía de Gonzalo de Berceo. La Cuadernabía la tiene y muy bien hecha, pero tiene en todo, él lo quería, lo que quería mostrar Juan Ruiz es este arte de versificar. Tiene lords de la Virgen, tiene cantares de ciego, tiene trovas casurras, tiene, pues toda esta parte de la poesía juglaresca, que, que venía con música, y eso sí, Manuel hizo esta reconstrucción, pero, 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 investigando lo que podía hacer con esta música medieval, con contrafactas, y no sé, no sé si va a dar tiempo de ver alguna otra de escarnio o ya no, para terminar solamente las de, las de, o ya, ya está, ¿verdad? Podemos ver, si quieres escuchar una más. Yo creo que sería bueno, para terminar con esta parte, que la tercer, no vamos a ver las de Santa María, el tercer bloque también, son estas, estas cantigas de escarnio, si podemos, vamos a ver la de, la número siete, porque esta ya es, para terminar con la lírica, este, galaico-portuguesa, dejando a un lado, al, al, alfonso décimo, el sabio, que es un genio. Entonces, esta es un, esta, un caballo no comía. Esta es una de Joan García de Guillod, dice, Joan García era un segre el trovador a juglarado, que por pertenecer a la nobleza tenía que ganarse el sustento, como todos los juglares trabajando en las cortes, este, y nos permite, vamos a ver esta, esta que es preciosa también, esta cantiga, dedicada a algún personaje poderoso, que requirió las, las, la, le dijo al segre el que, que necesitaba su, 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 este, su, su, su servicio, pero no le pagó, con, con este, con, no le pagó nada, ni, ni una moneda le dio, ¿no? Entonces hizo, vemos esta canción, que un, un caballo no comía, no comió, pero, entonces, el, el segre el, porque, porque no comía, porque el otro, el otro, pero se lo cantaba enfrente al, al noble. Entonces, el noble, evidentemente, le, le, le mandaba ahí a ver qué cosa, ¿no? Y, este, y, y, pero él, le empezó a rezar para que, para que empezara a llover, llovió, y al, el caballo se pudo levantar. Pero, entonces, es una, una descarnio, y se está burlando de este noble, que a lo mejor, al que cantaban, le llegaban los, los golpes y las cosas del, del pobre noble. Entonces, vamos a ver esta descarnio, y con esta yo creo que nos vamos a despedir un poco, esta, cuando yo veo, no, esa es la, la descarnio, es la de un caballo, Es esta. La siete, sí. Sí, un caballo, no, un conmedo, hace seis meses, que estaba, que estaba, que no podía. La ve, la ura, claus. Viguela de arco, casi todo, cantanudo. ¡Gracias! 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 Oye, esa onomatopeya del relincho que hubo al principio no está en la partitura, ¿verdad? Está genial. No, eso es una interpretación y lo hace... José, él puede hacer tres notas al mismo tiempo y hace los relinchos y hace de todo y toca unas cosas que se llaman muy extrañas, el sinfonio, el morinur y canta también con todo esto. Pero es la interpretación de Segrel, pues se está burlando de este noble que no le pagó, su caballo se estaba muriendo, pero empezó, él rezó, empezó a llover y ya el caballo se levantó y lo que sea, pero entonces son, pues son investigaciones, pues realmente han sido muy ricas, de mucho tiempo, muchas, pues son unos seminarios de mucho tiempo también y de mucha pasión que uno tiene por esto, yo creo que es lo principal. Eso es lo más importante, pero el disco les quedó precioso, o sea, realmente los felicito. Muy, muy bonito, muy bonitas interpretaciones, excelentes, yo diría. Carmen, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta plática tan interesante y espero que nos podamos volver a reunir en este canal contigo, con Manuel Armijo también. Mejía Armijo. Mejía, es que tú eres Carmen Armijo, tú eres Carmen. Y Manuel Mejía Armijo, Mejía, los nicaragüenses, ¿verdad? Armijo. Mejía. No, él es mi sobrino. Es tu sobrino, pero... Es que los Mejía Godoy, sí, pero no, es de los nicaragüenses, son los Mejía Godoy, que son nuestros primos, los de Palacahuina. Carlos Mejía Godoy. Ajá, ¿qué es música popular más actual, no? Folclórica, digamos, ¿no? Los Mejía Godoy en Nicaragua. Es muy grato hablar contigo porque además siempre me ha aparecido una gente muy sabia, muy inteligente, que sabe de todo y sobre todo sé todo este conocimiento que tienes de la música y del mundo oriental. Así que, pues esto es como estar en nuestro terreno también, ¿no? Que se me hace lindísimo, la verdad que sí. Sí. Yo no sabía que hasta le dije que va a ser esto, pero yo creo que da mucho que hablar, sobre todo con las relaciones que tú haces, porque que no se vuelva una cosa estática, que no se vuelva solamente ya hacerlo una cosa de que así tiene que ser. Esto yo le digo también a los estudiantes, por ejemplo, lo del mío SIDA. A mí se me ocurrió hacer esto. Hay nuevas técnicas de la performance a ustedes. Eso yo lo hice hace 20 años. ¿Qué se les ocurriría a ustedes hacer para la literatura medieval, para esta lírica? Eso fue lo que a mí, con mis lecturas, con mis clases, con lo que tú quieras, pasión con lo medieval. Yo la flauta es lo que me gustaba a mí y tuve la dicha de que Manuel es un músico de primera también y que hizo en equipo todo este trabajo con el seminario que se hizo. Entonces, es muy grato tener esto. Sí, qué nuevas propuestas, ¿verdad? Qué nuevas propuestas se van surgiendo. Qué nuevas interpretaciones, qué nuevas lecturas se les va dando a todas estas obras antiguas. Porque una obra contemporánea, actual, también puede interpretarse de muchas maneras. Claro, claro. El arte no solo está en la creación, también el intérprete es un artista, también es un recreador, de alguna manera. También crea. Claro, claro. Sí, yo creo que es todo en conjunto. Y el público te ayuda también, a quién se lo estás dando, porque uno tiene que ver a quién le estás dando, a quién le estás ofreciendo esto también, ¿no? Carmen, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan Antonio. Estamos en comunicación. Claro que sí, y no se les olvide suscribirse, y si les gustó, pongan me gusta. Bueno, gracias, Carmen. Sí, adiós, Juan Antonio. Gracias a ti. Adiós. 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 Adiós.